Él bajaba por la montaña. Nosotros subíamos. Él fue rudo y dijo, muévanse, apártense. Y nos movimos. Cuando bajamos, nosotros... Bueno, después escuchamos unos gritos. Y bajamos nosotros. El hombre estaba ahogando. Lo agarré del backpack. Pero él se ahogó y yo saqué el backpack. Él solo tenía... ropa. Nada. Nada... extra especial. Entonces... todos los pecados de él... toda la gente ruda en este mundo... muere. Yo voy a... hacer el bien. No. 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 Gracias.